La esencia del amor La esencia del amor La esencia del amor Yo no puedo ocultar lo que siento Esto es amor al cien por ciento Y mucho más Y mucho más Hoy me toca reconocer Que las cosas no marchan bien No, no, no Que me siento muy solo Con ganas de volverte a ver Hoy me toca experimentar Vivir en la soledad Hoy me siento muy solo Con ganas de irte a buscar Y es que nada da igual Me hace falta contigo hablar Y es que nada es como antes De ti he estado muy distante Y es que nada funciona igual No me he podido adaptar Y es que nada es como antes Lo nuestro puede repararse Y es que nada es como antes Para el mundo Es verdaderamente imposible Olvidar este amor No puedo olvidar este amor Es como un sello en mi corazón Yo no puedo ocultar lo que siento Esto es amor al cien por ciento No puedo olvidar este amor Es como un sello en mi corazón Yo no puedo ocultar lo que siento Esto es amor al cien por ciento Y mucho más Y mucho más Oh